No tiene nada que ver con la Semana Santa, pero es una poesía de nuevo de vivencia. Esta canción la hizo famosa Rocío Jurado. Y la ves como que es ahora. ¿Qué nos daría yo por empezar de nuevo a pasear la arena de una playa blanca? ¿Qué nos daría yo por escuchar de nuevo a esta niña que llega tarde a casa? Y escuchar ese grito de mi madre, pregonando mi nombre en la ventana, mientras yo deshojaba primavera por la calle Mayor y por la plaza. ¿Qué nos daría yo por escaparme a un cine de verano donde alguien me daba el primer beso de amor? ¿Qué nos daría yo por una tarde sentada junto a él en ese barrio, mirando como si ponía el sol y oyendo el suspiro del mar? ¿Qué nos daría yo por empezar de nuevo para contar estrellas desde mi ventana, vestirme de faralais y pasear por la fe? Para sentir el beso de la manugada y volar a los brazos de mi padre y sentir ese brillo en la mirada para luego alejarme lentamente a un tablao a bailar por Sevilla. ¿Qué nos daría yo por escaparme a un cine de verano donde alguien me daba el primer beso de amor? ¿Qué nos daría yo por una tarde junto a él en ese parque, mirando como se ponía el sol y oyendo el suspiro del mar? y oyendo el suspiro del mar? y oyendo el suspiro del mar?